Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Flor Amargo y estás en Zona Backline y esto se llama Llorando como Pedro Infante Bonus track For everything this way, never after a morning For everything this way Yo solo soy normal Tú, tú eres animal Animal de qué ciudad ¿Qué es lo que esperas? Para alarmarte Déjame detrás de mi cortina blanca La sudadera de Batman Llévate en la cama que me regalaste Junto con todos los trastes Ya no hay más amor para ti Todo lo que di, lo acabaste ¿A poco ya se te olvidó? Ya no lo arregles Ya la acabaste Ya no me busques Ya no me busques Ya no acabaste Ya no acabaste Ya no me busques Ya no acabaste Déjame vivir Déjame vivir Déjame ser libre de tu lluvia Quiero ser feliz Llorando como Pedro Infante Llorando como Pedro Infante Adiós 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 Adiós